Después de los 40 es muy común que los pacientes tengan muchas alteraciones cutáneas producidas por el daño solar, fotoenvejecimiento, y también que la tosis seborreica como la que tiene este paciente, que son molestas, son antiestéticas, en un porcentaje mínimo se pueden malignizar. Y acá vemos, ¿no es cierto? Entonces desarrollé un nuevo tratamiento basado en la energía lumínica del láser. Se hace un poco anestesia o no se hace anestesia, se vaporiza con láser, y los resultados son estos. No hay que resecar la piel, no hay que dar puntos, no hay que sacar puntos, no es doloroso, continúa su vida normal. Y bueno, acá pueden ver. Y bueno, muchos pacientes tienen todo el cuerpo, toda la espalda, y realmente dejar lleno de cicatrices no es una buena opción. La criocirugía tampoco es otra buena opción, porque deja cicatrices, porque es dolorosa. En cambio, la energía lumínica del láser, por su altísima velocidad, el tratamiento resulta ser indoloro, sin cicatrices, muy bien tolerado para el paciente. ¡Gracias!